Agradecida con la vida y con Dios que obviamente tomaron en cuenta, si pusieran en primer plano, la salud de los atletas y de todos los involucrados. Yo sé que son momentos muy difíciles para toda la población, para todo el mundo. Pues la decisión de aplazarlos se me hace muy adecuada. Y pues, ¿qué cambia en lo que tengo en mente? No cambia nada. La fecha, o sea, no importa cuándo sea, tengo la misma mentalidad, el mismo propósito por el cual hacer las cosas. Y pues, solo mantenerme un día a la vez en esta cuarentena. No me quiero presionar con competencias previas. Lo fundamental es llegar, como ya te dije, saludable sin ninguna lesión a Tokio. Y pues, enfocarme en lo positivo. Lo positivo es que estoy bien, que mi cuerpo está bien, que todo el mundo se está resguardando. Y pues, cuando se abren las fechas ya consideraremos a qué eventos podemos asistir o a cuáles podemos decir no. Gracias.